Se viene trabajando bastante bien, ya tenemos parte de los chicos que se están inscribiendo para hacer el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, bastante bien y bueno, ya tenemos alguna parte de la ciudad que están conformes para hacer el cuarto cuartel acá en Gallegos y cuarto cuartel de la provincia de Santa Cruz. El primero sería que está en la localidad de Los Antiguos, el segundo en la localidad de Calafate, el tercero que es en Caleta Olivia y vendría a ser el cuarto cuartel acá en Gallegos. Tenemos ya todo encaminado para el próximo mes, empezar con los trámites correspondientes ante la Asociación Argentina de Bomberos Voluntarios que está en Buenos Aires, que eso lo va a manejar la señora Silvia que es la presidenta que está en Los Antiguos como vamos a manejar con ella para poder realizar todos los trámites que corresponden posterior de traer los vehículos y bueno, sería todo eso. Y juntar a los chicos que son bastante, están todos interesados, ya por lo menos tenemos como 20 inscriptos y se sigue recibiendo este currículum vital, que yo te lo voy a pasar un ratito más, para ir conformando, no es cierto, la actividad que vamos a estar desarrollando una vez que ya se complete todo lo que es el currículum, no es cierto, de cada uno. ¿Cómo nació la idea de conformar este cuerpo de bomberos voluntarios? Bueno, sabemos que también usted formó parte del Cuerpo de Bomberos Provincial. Sí, yo soy retirado hace ya 16 años que estoy de bomberos acá de la provincia y bueno, por idea de consultarle a una señora que es de Los Antiguos y bueno, me tiró la idea de hacer el Cuerpo de Bomberos Voluntarios acá en Gallegos y bueno, así que estamos dedicados a eso, no es cierto, para poder realizar el cuartel de acá de Gallegos. Bien, bueno, la pregunta que seguramente surge es, ¿cuáles son los requisitos para poder sumarse a este cuerpo? Bueno, los requisitos son presentar el currículum vital y completo de todas las actividades que tenga cada uno de ellos, ser mayores de edad, tener aptitudes físicas, ¿no es cierto?, en el momento, viste, que se lo requieran, tener fotocopia del documento, una foto 4x4 para el legajo, un folio, ¿no es cierto?, para juntar todos los papeles, certificado de antecedentes policiales, o sea que los penales provinciales y nacional, fotocopia del documento y un certificado que se le pide al psicofísico en el médico que tenga de cabecera cada postulante. Y bueno, una vez que tenga eso, yo lo voy a pasar a un teléfono que es el 1535-0183, una vez que tengan eso, yo le voy a estar dando la dirección, donde se lo va a recibir todo lo que son los trámites que se le han requerido. Se está trabajando juntamente con la cabecera, que es el primer cuartel de bomberos que es de los antiguos, junto a la señora Silvia, ella va a hacer todos los trámites para poder traer los vehículos, y de ahí ya estamos tratando de ver el tema del espacio físico y el cuartel dónde va a ser. Tenemos pensado hacerlo sobre la avenida Asturias, que es un lugar estratégico, y bueno, eso sería todo para poder llegar a formar el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.